Nos encontramos amigos clientes, aquí en el cruce que va para Mujerraz y Salitre donde hace pocos minutos el Honorable Cuerpo de Bomberos de Buenos Aires hizo presente ya que esta maquinaria, el tal Tigre que le llaman o le llamamos nosotros aquí en Pindeco, se incendió y como tal tuvieron que venir a atacar el dicho juego como pueden ver, imágenes inclusivas de este un servidor malo y no son dorados a todos ustedes desde la zona de las noticias